Vengo a seguir compitiendo al máximo nivel. Siempre este club ha estado compitiendo en la Liga Femenina todos los años al máximo nivel con las jugadoras de casa y como el año pasado también quedaron terceras y hicieron muy buena temporada pues para mí también era importante venir a un club en el que pueda seguir compitiendo a ese nivel. Bueno, yo creo que les puedo aportar la experiencia de haber jugado como ellas al máximo nivel de haber disputado partidos importantes tanto de Liga como de Champions y bueno, al final vengo a sumar como una más, a ayudarles en todo lo que pueda y que intentemos hacer lo mejor posible esta temporada. Sí que es verdad que la filosofía para mí desde siempre ha sido algo que me ha llamado la atención de este club luego yo tengo relación con algunas de las jugadoras y siempre me han dicho que aquí les han tratado muy bien también los valores que tiene el club y que bueno, siempre la sección femenina siempre ha sido algo muy importante para este club y también que como te he dicho antes siempre han competido al máximo nivel, que han ganado muchas ligas y que son un referente. Soy un poco polivalente, creo que puedo jugar en diferentes posiciones sí que es verdad que me gusta jugar con la pelota y salir sobre todo tocando el balón pero bueno, al final lo que necesite el entrenador, intentaré adaptarme a lo que Joseba quiera y hacerlo lo mejor posible. Muy bien, ellas, bueno, como ya he dicho, algunas ya las conocía, me ayudaron mucho el primer día y bueno, al final son como una pequeña familia y bueno, espero que me reciban muy bien. Bueno, el destino lo ha querido así, pero bueno, es un rival más de todos los que hay y bueno, podía ser el primero, podía haber aparecido en la mitad de la primera vuelta o el último y bueno, habrá que jugar ese partido y habrá que jugar todos los otros y bueno, será un partido más.